En Estados Unidos, Colonial Pipeline pagó el pasado viernes casi 5 millones de dólares a hackers del este de Europa tras un devastador ciberataque que obligó a cerrar la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, reportó Bloomberg News, citando a dos personas conocedoras del proceso, contradiciendo afirmaciones de que la empresa no costearía las exigencias de quienes accesaron a su sistema. La compañía cubrió el rescate de las criptomonedas no atrasables horas después del ataque, según el reporte. Colonial Pipeline declinó hacer comentarios. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.